Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estamos en Santiago del Estero La madre de las ciudades argentinas Hemos llegado plácidamente en colectivos de Catamarca La bomba de papa no es empanada, amigo ¿Ves? Yo no conozco, este chabón dice que es la bomba de papa No, no, no me estés ¿No le hagas ese diario de porquería al Tucumán? ¿A ver si sos santiagueño? No, soy tucumán Ah, con razón ¿Tocás algo? Sí, como que no A ver ¿Quiere que te cambie? Y algo, tocame algo santiagueño No Algo tucumano, entonces Me visita de noche en mis sueños En esa niña la raza te deshielo ¿Dónde estás que ya puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente ¿Qué grande tu nombre? La empanada y la bomba de papa No, es una tergiversación del diario, tenés que ver el video posta No, no, por ser un crack, culiao No vemos Seguro son haters y ahora vean Hemos llegado después de 6 horas de viaje desde Catamarca El micro incluso se atrasó un poquito, así que creo que fueron más de 6 horas Y me recibe acá una terminal modernísima Está como suspendida en los aires Y me estoy quedando en un hostel Hostel Centro Cultural hermoso Eva Negra Siempre aclaro esto, no es canje Pero me gustan tanto estos lugares que los promociono Porque hay gente que está emprendiendo De hecho, estos chicos empezaron con la idea del hostel Y del centro cultural durante la pandemia Transformaron su casa en un espacio comunitario Hicieron ellos mismos las camas Con sus propias manos en el fondo Y es el único hostel en Santiago del Estero Muy económico, muy piola Re que empezaba con el chivo Y estamos en esta ciudad que fue la Matrix de las ciudades argentinas Aquí donde establecieron su casco inicial En este punto nos encontramos en la llamada Plaza Libertad Y en su frente tenemos el edificio más hermoso de la ciudad Lo que fue antiguamente el Cabildo El Centro de Participación Ciudadana Y que hoy en día es el Museo Bicenterario Que fue creado precisamente en el contexto del Bicentenario de la Argentina Y que en su interior tiene tres museos Que ahora vamos a entrar a visitarlo Y podemos observar que hay muchísima arboleda Lo cual me imagino que en verano ayuda muchísimo A tener un poco de sombra Y poder apaciguar un poco el tremendo calor que suele hacer Llega la temperatura a unos 50 grados tranquilamente a la sombra Dos de la tarde como mucho Es el horario límite Porque la calor, verano, todo cerrado en esa hora Era pico de temperaturas máximas Ahora estamos en el invierno Yo en remera y shorts Y la gente completamente abrigada y muerta de frío Pero están haciendo casi 20 grados, eh Y además de tener al Cabildo Hoy Museo Bicentenario a la Catedral Acá conexo precisamente al museo Está la Municipalidad de Santiago del Estero Ella viene del Estero Trayendo su perfume nuevo Ya nos encontramos en el interior del Museo Bicentenario Del antiguo Cabildo de Santiago del Estero A simple vista ya me parece muchísimo más lindo El Cabildo de Santiago del Estero Que el Cabildo de Buenos Aires Lo dije Miren lo que son estas palmeras El Cabildo de Buenos Aires No está bien Aguante Santiago del Estero, loco Y lo primero que nos encontramos cuando ingresamos Es su patio central Típico de las construcciones coloniales Y acá donde están estos vidrios Era donde se encontraba el aljibe Que nos podemos parar acá arriba Está el pozo del aljibe Espero que no se rompamos corriendo por la duda Porque no vaya a ser cosa que, bueno Salgo en toda la noticia Y acá adentro funcionan tres museos El Museo Histórico El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Y el Museo de Bellas Artes Que incluso están en la parte posterior del Cabildo En un espacio muy moderno Me encanta esta conjunción de arquitectura colonial Con arquitectura ultramoderna El museo tiene un costo carísimo 50 pesos Menos de 20 centavos de dólar Vengan con cambio Porque yo acabo de pagar con un billete de mil Y acá la gente me está odiando Estamos en el primer acceso Que es los túneles Que conectaba al Cabildo Con la casa del gobernador Que es el actual Teatro 25 de Mayo Y a diferentes instituciones de poder De hecho en la Argentina Hay muchas ciudades que están interconectadas Por túneles Que son parte de nuestro hermoso mito histórico O sea, primero viene toda la parte religiosa Por así decirlo Y después viene la parranda Y mirá, se ven cosas típicas Como para la gente que no es de Argentina Acá es donde se pone el vino, el pingüinito Bueno, también se llega temprano Porque hay mate, me imagino En algunas localidades del interior Antiguamente se iba a los cemeterios de noche Estoy en la parte de la alumbrada Es bien lubre Y precisamente alumbrada Por el tema de que alumbraban a la noche Para venir a ver a los muertos Qué loco estar acá Porque en la otra sala La música que ustedes escuchan Es música que está funcional Y se escucha toda la música a la fiesta Y acá todo el sonido Lubre Pero Bueno Parte de la vida, ¿no? Es muy loco ver O sea, hasta se siente La energía de Un cementerio Es muy loco ver Este sincretismo cultural Entre El catolicismo Y Las culturas de los pueblos originarios Cómo se fueron mezclando A partir de La conquista También es muy loco ver Todas las resignificaciones De De la muerte Para cada cultura Como hecho Central De De tributo A nuestros antepasados Está muy bueno Porque es un pasaje Entre los pueblos originarios Y Acá llegamos Al momento De la colonización Ya se ven Todos los muebles Coloniales De la época De La fundación De La ciudad Digo que me gusta más Más la parte tradicional Que la colonial Como que la colonial Es todo re elitista Todo así Muebles Fastuosos A mí me gusta más esto así Propio de pueblo Como que Lo colonial fue impuesto Y esto es Lo tradicional De estas tierras ¿No? Reza baile Rezar Bailar Ofrenda de amor Y devoción A las entidades Que guían nuestros pasos Visita Al museo Concluida Y enfatizo Lo más hermoso Es el museo de historia Y la parte más linda Es la de las culturas De los pueblos originarios Donde especialmente Se profundiza En la cultura Santiago Y que no lo van a encontrar En ninguna otra parte Si salimos por la parte De atrás del museo Bicentenario Y cruzamos la calle Nos vamos a encontrar Con el mercado Armonía Nos vamos a encontrar Acá de todo Fruta, verdura Especie Música Gente que quiere Participar en el video Acá La única provincia Es que bajamos Los precios De mayo El gobernador Papá Tengo el vudú sureño Tengo el sendero De tus sueños Uy loco Quería comer Unas empanadas Ahí Está tremendo El lugar Pero no tienen Empanadas De verdura Y los tamales Que es otro plato Típico de acá Tienen carne Adentro Vamos a ver si Encontramos otro Y si no Voy a ir a una pizzería Que me recomendaron Que ahí seguramente Van a tener Empanadas de verdura La impotencia Que da esto Loco Todos estos animalitos Encerrados Realmente no No puedo entender Cómo se tienen Animales encerrados Sufriendo Es perverso Es tremendo Y ni me meto En la cuestión De comer O no comer animales Porque bueno Ya esto se va A desmadrar Quilla Guaira Cachi Mayru Ashpa Pacha Son siete Las chacareras Finalmente encontrado Empanadas vegetarianas En la pizzería Si si La que me recomendaron Las vamos a comer En plena calle Yo pensé que la pizzería Tenía un lugar Para comer Pero no Es solo venta al público Están deliciosas Deliciosas Me gusta mucho Que estén sequitas Y un topotip Que les quiero dar Y es el topotip De Santiago del Estero Es que en las plazas Están los puntos digitales Que son unos potens Unas columnas Con carteles lumínicos Publicidad Que se yo Y que tienen Acá abajo Unos puertos USB En el que podés Cargar los dispositivos Y lo probé Que no vaya a ser Como en Vietma Que está Pero no funciona Fa loco Miren lo que es El edificio Del Ministerio de Economía De Santiago Que en realidad Es el complejo Juan Felipe Ibarra Que son dos torres El Ministerio de Economía Son 24 pisos Y al lado Está el Ministerio de Educación Que es más bajito Tiene 19 Lo inauguraron en el 2014 Y están interconectados Por dos puentes Que pasan en el medio Que conectan un edificio Con otro Serían una especie De las torres gemelas De Santiago del Estero Ya saben Santiago del Estero Si quieren un economista Para trabajar en el Ministerio Acá está el topo disponible Así como hicieron con el Cabildo Transformaron de la misma manera A la antigua estación de trenes De Santiago del Estero Que hoy es un centro de exposiciones Y se llama Forum Y es un lugar muy hermoso Entran hasta 3.000 personas Con paneles movibles Se hacen eventos De alto porte Y es un edificio Que está muy bien restaurado Aún conserva La fachada De la estación de tren Es como un viaje del tiempo Modernizado Al día de hoy Y detrás De este foro Tenemos La Cámara de Diputados Que es Un edificio moderno Conectado Con el antiguo Tanque de agua Y pusieron incluso Oficinas En lo que fue Esa estructura Del tanque de agua Hay muchísimas obras Modernas Que deslumbran La verdad Es una ciudad Que está creciendo A pasos agigantados Ya sé Que me van a saltar Algunos Y me van a decir Che topo Estás hablando A favor De qué sé yo Lo otro Estoy contando lo que veo No estoy agregando nada Esta es la realidad Quizás vamos A las afueras De Santiago Y qué sé yo Bueno Sí Puede ser Pero al menos Acá en el centro Es hermoso No lo vi en otras Ciudades Que de la Argentina El nivel de obra De infraestructura Que tiene Santiago del Estero Este lugar Me está haciendo Como dicen los españoles Flipar Antiguamente Era el zoológico De la ciudad Pero Con la conciencia Ambiental Que se está teniendo Y todo eso O algunos dicen Porque no tenían Para darle de comer A los animales Se transformó En otra cosa En su entrada Tenemos el domo Que es un zoom Un espacio De usos múltiples Y en la parte De atrás Tenemos El parque Del encuentro ¿Qué es eso? Primero Nos vamos a encontrar Con el obelisco De la fraternidad Y ahí están Las insignias De cada una De las religiones Vamos a llamarlas Entre comillas Mayoritarias ¿Qué tiene de sorprendente eso? Que detrás De ese obelisco Nos vamos a encontrar Con las representaciones De los templos De cada una De esas creencias Un templo protestante Una mezquita Una iglesia católica Una sinagoga Y un templo budista Y en el centro Recordando A los pueblos originarios Nos vamos a encontrar Con el anfiteatro De la Pachamama No sé si se hacen Eventos seguidos acá Pero es un espacio Hermoso Para hacer cualquier Tipo de actividad Para venir a tocar La guitarra Ahí sentado En esas piedras De ese anfiteatro Rodeado de los templos De los diversos credos Lo que no sé Es si se puede ingresar A alguno de ellos Si es que están abiertos Si es que funcionan Como tales Vamos a probar Si es que está abierto Y que hay en su No Está cerrado Recién salió una chica De seguridad Y le pregunté ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hay adentro? Y me dijo La verdad que no tengo idea Esto fue inaugurado Según dice ahí abajo En octubre de 2021 Ahora Si vamos a la mezquita Aparece la fecha De acuerdo al calendario islámico Rabi al-Awwal 1443 En la sinagoga Aparece el mes de Heshman Del año 5782 Y En el templo budista Asvina Del año 2563 Todas las diferencias Temporales De cada uno De los credos Mi pregunta es ¿Dónde están representados Los que no tienen credos Los ateos O los que tienen otros credos Bueno, por ahí están En algún lado En el obelisco quizás Y estamos en este momento En la costa Del río Dulce Que en realidad Estamos caminando Por las tierras Que previamente Fueron parte de este río Y que fueron ganadas Plantaron eucaliptus Como para poder absorber Ese agua Y que no se inunde Toda la ciudad A mis espaldas Nos vamos a encontrar Con un puente Que se parece un poco Al puente Agüero De Avellaneda Pero que acá En Santiago del Estero Cruza el río Dulce Y conecta La ciudad de Santiago Con la banda Y tiene una historia Muy curiosa Segunda guerra mundial Los alemanes Hunden un barco Argentino Un barco Comercial Y en consecuencia Después de la guerra Deciden que Argentina Reciba una indemnización Por eso ¿En qué consistía Esa indemnización? Hacer una obra pública Que tenga simbólicamente El peso De ese barco Y es así Que originalmente Deciden construir Un puente Que iba a estar ubicado En Salta Pero por motivos Que desconocemos El puente terminó Haciéndose acá Para conectar Santiago del Estero Con la banda Y al costado Tenemos El estadio Madre de Ciudades Que ahora lo vamos a visitar Pero que probablemente Lo vamos a ver En otro video Y hay un mito popular Una leyenda Que dice que Uno de los remaches Es de oro Así que Nos podemos poner A buscarlo Lo encontramos Y nos vamos Al mundial de Qatar Me vine hasta acá abajo A ver si encuentro El remache Pero Pues no mi cielo Vamos a tener que Seguir haciendo videos Igual por más que me haga millonario Yo seguiría haciendo videos Es una pasión Sépanlo Ya la noche Está asomando En los cielos Santiagueños ¿Dónde me has traído Hernán? A la feria artesanal Por el mes aniversario De la ciudad de Santiago del Estero Uh Mirá las especies Lo que es esto Ay La belleza Me encanta Como lo decoran Que está todo ahí ordenado Qué lindo Espectorantes Pomadas para fricionarse los huesos Yuyo para el amor ¿Yuyo para el amor? ¿Qué? Para conseguir novia ¿Sí? Para prepararse con el viagra Santiagueño Opa Soñeros medicinales Que se pueden tomar Agregarle en el termo Poner forma de té O sea, eso lo tomás con el mate O con el té Le pones un poco de eso ¿Y cuántas horas antes del suceso? No, durante el día Llevo Es un proceso Ah, es un proceso Esto no es pastilla Esto no es pastilla Y hay algo que pierda La función ¿Ustedes lo han probado? Sí Yo vieja Yo no lo he probado Pero me parece Pero le contaron No, yo vengo Porque mi marido tomó Ah, ¿y? Le he hecho efecto Casi de ahí tirado Vamos a probar El alfajor Santiagueño Y eso que yo vivo En Mar del Plata Así que Acá sí tengo Punto de comparación Mmm Me gusta mucho La suavidad que tiene Cuando lo comes Es como Muy esponjoso Tiembla Habana Tiembla Cachafá Tiembla Balcarce No tiene esa cuestión Empalagosa De los alfajores ¿Viste? Es suave No es este Dulce empalagosa Claro Y no es pesada la harina Wow Te hace sentir Como que estás a dieta Con este alfajor Puedes comer Al menos no sentís culpa Adornos de papelito Luciendo varios colores Santiago del Estero Es la única ciudad De este planeta tierra En la que podés encontrar Alienígenas Artesanales Y no solo en la tierra Creo que en todo el universo Ya técnicamente Me encuentro Fuera de Santiago del Estero Estoy en la banda La ciudad Conexa Santiago En su área metropolitana Y pronto para esperar el tren Rumbo a la ciudad de Buenos Aires Valija Lista Mochila Al hombro Que en realidad Nunca me la saqué Y después de haber disfrutado Una hermosísima experiencia En Santiago del Estero La verdad que es muy 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 recomendable Que vengan a visitar esta ciudad Y quedan todavía Dos videos más Para mostrar de Santiago ¿Qué se viene? El gran estadio de fútbol Madre de ciudades Y el viaje Por el tren al desarrollo Con el cual vine hasta la banda En estos momentos Acá está la estación detrás Y que bueno Voy a hacer videos específicos Sobre ellos Que van a ser los siguientes A este Salvo que haya Algo de emergencia Mientras estoy editando Y lo meche Pero esperemos que no De esta manera Y con muchísimo afecto Que les tengo a ustedes Topofanes Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo No se olviden de suscribirse Campanita Para que las avise Cada vez que subo un video Manito arriba Comentario Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete!